La charla que hoy vamos a sostener tiene que ver con un tema que considero que es muy importante en general dentro del psicoanálisis y de algún modo acompaña todo el desarrollo de la historia del psicoanálisis. En realidad, Freud en un principio tuvo que basarse en este mismo tipo de tema, si bien no estaba categorizado aún como lo real, lo fue planteando en términos del diseño del aparato psíquico para que éste se proteja de un exceso de estímulo. Las primeras formas que encontramos de esto van a ser las pantallas antiestímulos o cierto tipo de desarrollos que de algún modo, ya les digo, va acompañando todo el desarrollo teórico. Quizás vale la pena que aclaremos que los pasos que va dando Freud en el desarrollo de estos temas son los mismos que después continúa volviendo una y otra vez a lo largo de su obra. Es una característica que tenía el pensamiento de Freud. Por eso al principio van a ver que el tratamiento se dirige fundamentalmente al tema del trauma y a cómo evitar ese tipo de impacto sobre la subjetividad, que tampoco la había desarrollado como luego lo hace Lacan y en un ratito iremos viendo. Pero sí va considerando que hay que buscar la manera de que el estímulo que provenga tanto de fuera del cuerpo como de dentro del cuerpo sea transformado de tal manera de que permita la actividad psíquica a tal punto que el propio deseo, que es un punto fundamental del pensamiento de Freud, tiene por objeto eludir una experiencia de dolor que de alguna manera lo transforma casi, quizás como mucho tiempo después lo dirá Lacan, en una especie de defensa frente al dolor, la misma constitución del deseo. Esta idea de evitar el exceso en el pensamiento de Freud de carga, luego esto se va a debatir mucho dentro de otras líneas de pensamiento, se continúa prácticamente en todos los autores posforoidianos, inclusive vamos a ir viendo cómo también esto aparece en el pensamiento de Lacan. La idea sería que a medida que se desarrolla la obra de Freud, esta cualidad que tiene el estímulo va a ser el problema a ser resuelto por algún tipo de dinámica que va a fundamentarse fundamentalmente en ver cómo se resuelve por vía del deseo la adecuación a la realidad. La adecuación a la realidad es un tema interesante, importante, porque si el tema de hoy es cómo impacta lo real, tengan en cuenta que lo real, siempre que impacta sobre la subjetividad o sobre la vida de cada uno, lo que hace es hacer vacilar la realidad. Lo real y la realidad son dos términos que de algún modo tienen alguna relación, pero tal como lo comentó Néstor Brownstein en el prólogo de uno de mis libros, lo real y la realidad son dos falsos amigos, es decir, están siempre juntos, vinculados, pero la realidad tiene en cierto modo por objeto intentar resolver lo real y no siempre lo logra hacer. Por eso van a ver que toda posición subjetiva, que es de lo que estamos hablando hoy, requiere de la configuración de una cierta realidad, esa realidad de algún modo es resolver aquello de real que está afectando al sujeto. Ahora, la idea que yo les traería es que esto abarcaría un concepto amplio de lo real, que sería aquel que de algún modo, en modo extenso, haciendo análisis en extensión, lo podríamos aplicar a la realidad corriente de la vida. Tema que es interesante en este momento, por ejemplo, en la época de la pandemia, porque de algún modo el coronavirus y todo el tema de la pandemia no es más que una de las formas de lo real que afecta a todos y quizás vayamos viendo o ya estamos viendo los efectos que producen cada uno y vamos a ver una cantidad de reacciones, algunas que son subjetivas, otras que no logran la subjetividad y ahí se nos despliegan cierto tipo de fenómenos que en un ratito vamos a tratar de desarrollar. Pero aparte de que yo lo haga en un sentido extenso, que sería como, ya les digo, como ejemplo, sería en el caso de la pandemia, es algo que nos atañe continuamente en nuestra tarea analítica habitual, porque de alguna manera toda la tarea analítica se centra en cómo situar el eje de nuestro trabajo en relación a aquello por lo cual el analizante consulta o con lo cual estamos trabajando, que es algún grado de conflicto que organiza todo el eje de la transferencia. Ahí tenemos que plantear una idea de que la clínica que nosotros llevamos a cabo es una clínica en transferencia y que ésta se sostiene como un eje rector de toda nuestra actividad. Pero esta actividad de la clínica en transferencia en algún sentido logra orientar la subjetividad en tanto el sujeto se sostiene en ese eje con una posición interrogativa en relación al analista y ahí va desplegando todos sus temas y nosotros lo podemos ir trabajando. En tanto ese eje se sostiene como tal, y les digo un eje porque es el que se ordena en la línea de nuestra tarea analítica, nosotros vamos a poder estar en el campo de una cierta realidad que es la transferencia. Ahí yo les diría que dentro de las múltiples realidades que uno puede describir, una de las realidades es la de la transferencia, que si ustedes lo recuerdan es definida como la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Es decir, que en esa realidad vamos tratando de resolver lo que desde lo real de la pulsión o del deseo se nos pone en juego y tenemos que ir interrogándolo continuamente en la tarea de análisis. Mientras esto funciona, digamos, más o menos adecuadamente, esto de adecuadamente es difícil porque saben que toda tarea analítica tiene siempre vacilaciones, ya que nuestro propósito es justamente hacer vacilar esa situación de confort analítico de la transferencia para que vayamos trabajando los diferentes temas. Por eso el motor central es siempre, en algún sentido, suscitar algún grado de angustia y para ese grado de angustia tendremos que activar continuamente ese real del cual hoy estamos hablando. Yo supongo que ustedes conocen las categorías con las que se maneja Lacan, que son sus tres registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo real, en este caso que estoy planteándoles, es un real más definido de un modo ya ligado a los desarrollos dentro del pensamiento de Lacan a partir de la descripción del objeto pequeño A y que en algún sentido va alcanzando su máxima dimensión a medida que avanza la obra. En los primeros seminarios vamos a encontrar una cierta indefinición entre real y realidad, pero lo real, a partir del seminario La Angustia, pasa a ser el objeto a minúscula que en algún sentido es lo que organiza permanentemente y relanza la situación analítica. Pero acá viene lo interesante y lo que yo les plantearía como las posibilidades subjetivas, porque si la subjetividad logra encauzarse por la vía de la transferencia, nosotros podemos trabajar, ya les digo, con cierto confort, pero en ciertos momentos, tal como queda definido incluso en ese seminario La Angustia, hay dos alternativas clínicas que vamos a ver que pueden aparecer y que suelen aparecer en tu análisis. Una es el acting out y otra es el pasaje al acto. El acting out es un tema muy interesante, muy profundizado por el pensamiento de Lacan, y en cierta discrepancia, quizás con otro tipo de enfoques, ya que en algún tipo de enfoques el acting out es considerado como una cosa inadecuada. En cambio, de algún modo, en el pensamiento de Lacan, el acting out aparece como una producción más que en todo análisis, de algún modo, en algún momento se produce. Y el acting out no necesariamente puede ser fuera de la escena analítica, sino que puede constituirse en la propia escena analítica, en la medida que se produce justamente lo que el nombre indica, una puesta en escena. Es decir, que el eje transferencial que yo les definí antes sale del curso que nosotros esperábamos y se produce una puesta en escena ya no transferencial. Que ahí Lacan usa varias definiciones interesantes en cuanto a cómo caracterizarlo. Esta sería una de las variedades de la respuesta subjetiva frente al impacto de lo real cuando no se puede resolver en la línea de la transferencia. Y él ahí lo denomina transferencia salvaje, es decir, no se refiere ya tan nítidamente al analista. Dice en algún momento que es como si el elefante se hubiese escapado del picadero, o dice que es el pensamiento inconsciente o una operación verdad. Son todos nombres que él va dando a la puesta en escena del acting out. Noten la diferencia entre puesta en escena de la escena analítica de la transferencia y el acting out, que ya es una salida de curso. Que por supuesto se puede dar fuera del análisis también. Es decir, que el analizante puede desplegar su escena o su dramatización si se quiere o su dígalo con mímica si ustedes quieren en otras dimensiones. No es lo más deseable, pero tampoco es algo indeseado. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que son otras producciones posibles del inconsciente. Y la otra alternativa que aparece en las reflexiones alrededor del impacto de lo real sobre la subjetividad es una que es un poco más compleja para ser manejada, que es el pasaje al acto. El pasaje al acto es una categoría más conflictiva porque es un momento de más que una proximidad con el inconsciente, es una identificación o un acercamiento al ello, es decir, a la pulsión. Y en ese caso se sale de la escena. Mientras que el acting out es una puesta en escena donde la escena se conserva, en el pasaje al acto hay una salida de la escena. Y de algún modo se suele plantear muchas veces que tiene algún grado de riesgo en el sentido de considerarse como, por ejemplo, la caracterización de una tentativa de suicidio o un acto suicida, pero no es la única forma de pasaje al acto que tenemos que pensar. pequeños actos ya son pasajes al acto y en ese caso lo que se pone en juego es una caída del ideal y una idea de que el sujeto se pone por fuera de toda referencia dentro del campo de la transferencia, sino que es un momento de corte. Ahora, estas dos alternativas requerirían como una atención particular porque vuelvo a decirle, son momentos donde se expresa de una manera directa dentro de la subjetividad algún grado de dificultad de responder como sería el ideal analítico. Es dentro del campo de la transferencia con asociaciones libres, producciones del inconsciente, sean sueños, sean referencias al analista o a la tarea propia o la continuidad del análisis. Son momentos de desvío que requerirían como cierta atención particular y acá viene un gran debate de cómo se intenta modificar este tipo de desvíos dentro del eje transferencial. Yo los estoy llevando mucho a la tarea en sí de la posición del analista. Si bien hoy en día también vemos fenómenos de acting out y pasaje al acto que ya vuelvo a decirle, sería un análisis en extensión en términos sociales. Es decir, por ejemplo, en este periodo de pandemia y de cuidados especiales que podemos decir que se organiza en función de una cierta transferencia con un supuesto saber médico o de las indicaciones que nos dan, en nuestra clínica vemos personas que, haciendo caso omiso a esas indicaciones, hacen acting out de ruptura, de cuarentena o hacen acting out de cuadros impulsivos de riesgo y pasajes al acto donde, bueno, por ejemplo, en estos días un paciente en análisis dijo, yo decreto que se terminó para mí la cuarentena y se largó a hacer cualquier tipo de actividad como si nada de eso existiera. Con esto les quiero llevar el tema a que la transferencia no es sólo una cosa que se pone en juego en la tarea analítica si bien es el lugar ideal para estudiarlo y desarrollarlo, sino que es en la vida corriente siempre hay una organización transferencial porque la vida corriente se desenvuelve en una cierta realidad con sus referentes, con un ideal y con cierto tipo de posibilidades subjetivas y también con estas dos alternativas que les estoy planteando de construcciones tipo acting out o tipo pasajes al acto. La tercera alternativa que señala Lacan por ejemplo en el seminario de la angustia y que luego es trabajado con cierta exhaustividad es que frente al impacto de lo real aparte de la transferencia o aparte de estas dos alternativas de acción está la formación de síntomas. es decir el síntoma es una respuesta subjetiva al impacto de lo real como ustedes ven entonces hay varias alternativas frente al impacto de lo real ¿qué es el impacto de lo real? bueno quizás tengamos que orientarnos a la pulsión como eje de esta cuestión es decir a medida que se desarrolla el pensamiento tanto de Freud como de Lacan como de muchos post freudiano el deseo de algún modo queda planteado como un eje organizador del inconsciente pero es el ello el que vas a ser el protagonista en la segunda tópica freudiana o en los desarrollos de Lacan cuando empieza a trabajar con más énfasis el objeto causa de deseo no tanto el deseo es decir si bien hasta cierto momento el deseo es el organizador ético el inconsciente tenemos el tema de la pulsión que es lo que motoriza ese deseo nosotros vamos a remitir lo real más a la línea de la pulsión y más a la línea de las especies del objeto A como diría Lacan o si ustedes quieren también a cierta dimensión teórica de lo que se denomina el goce que en definitiva es aquello que va a mover toda la dinámica del aparato psíquico del psiquismo del sujeto y de su subjetividad ahora lo que de algún modo aparece en ciertas indicaciones clínicas depende de la escuela que uno siga en psicoanálisis para remediar el problema del acting out o del pasaje al acto son intentos indicativos o reguladores como si fuesen sanciones que veremos que clínicamente no son muy eficaces es decir el acting out no se reduce por una sanción crítica si bien en su dinámica busca esa sanción de alguna manera el que se va de curso el que hace una actuación supóngase aquel paciente que no acude al analista o que de alguna manera incumple con una cantidad de cuestiones relativas a la tarea analítica convoca permanentemente algún tipo de sanción de parte del analista pero lo que de algún modo van a ver en las ideas que propone Lacan es no sancionar no es la sanción la manera de que eso se ponga en juego para que la actividad analítica retorne a la transferencia yo les había explicado que que la cuestión del actinaut es una salida o una un desvío de la transferencia no es así como lo volvemos a convocar sino más bien la la fórmula propuesta en el pensamiento de Lacan está más por el lado de que el analista lo convoque a partir de su deseo del analista con una especie de fórmula que es planteada de un modo interesante por Lacan como una fórmula de seducción es decir que no sea tanto una especie de te amo aunque tú no lo quieras como imposición te obligo sino más bien un te deseo aunque yo no lo sepa a una especie de convocado una convocas de un convocar una especie de manera de poner en escena de parte del analista de que el paciente tiene un lugar en su inconsciente si se quiere o en la presencia del analista para lograr esto bueno de alguna manera hay que ponerlo en evidencia y la puesta en evidencia requiere actos analíticos es decir que es un acercamiento no tanto para sancionar sino para invitar o para convocar al retorno del paciente a su lugar dentro del análisis ya les digo es un hecho sutil y y hay algo interesante desde la perspectiva clínica que es que siempre que invocamos la realidad hay que tener en cuenta que es la estructura del fantasma toda realidad es fantasmática muchos de ustedes conocerán lo que es el fantasma la teoría de Lacan que es una particular posición del sujeto frente a este objeto pequeña y si se acuerdan es una especie de fórmula pero que en la realidad corriente la fantasmatización implica que se logró una posición subjetiva frente a ese objeto es decir en tanto se constituye una cierta realidad esa realidad es habitable para el sujeto y sobre esa realidad es donde puede montar el deseo en tanto no lo logre hacer esto se desvía y de algún modo se podría decir que hay un fracaso fantasmático es decir habría toda una clínica posible de los fracasos fantasmáticos el caso del actin out no es estrictamente un fracaso sino que es un despliegue fantasmático fuera del eje transferencial en el caso del pasaje al acto van a ver que si hay más problemas con la configuración fantasmática porque es un momento donde el sujeto se identifica con el objeto A es decir que no se termina de armar un referente para ese sujeto un lugar para el objeto causa un deseo en juego es decir es un momento crítico pero ya les digo no hay que pensarlo en la envergadura de de una necesariamente un suicidio un homicidio que es como teóricamente a veces se llega a plantear el pasaje al acto sino que se puede plantear como una salida de la escena por ejemplo clínicamente es muy común que alguien de golpe estando en una cierta situación diga bueno no me importa más y me voy esa salida de la escena muchas veces está motivada por alguna cosa que causó esa salida esta semana me acuerdo que un analizante me contó que estaba viendo una una película con su familia y de golpe no sabe bien por qué se fue cosa rara porque no sabía ubicar la razón en la medida que avanzamos en el análisis pudimos ver que algo de eso que estaba viendo era por supuesto una escena dramática donde él de golpe se sintió como aludido sin darse cuenta y porque había una situación de una persona mayor muy enferma etcétera etcétera y sus conflictos con el padre lo hacían estar distante del padre evidentemente se angustió eso lo fuimos reconstruyendo en el análisis pero él en el momento no se no se vio estrictamente angustiado eludió la angustia y ese es el otro gran término en juego en todo esto cualquier proximidad con lo real produce angustia lo que pasa es que la angustia muchas veces es inadvertida y se transforma en estas alternativas que les estoy diciendo pasaje al acto actinau síntoma a veces aparece la angustia acá veo que hay una pregunta si si es un fracaso del analista y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de plantear con cuidado si estos estos actos estos actinau o pasajes al acto son un déficit interpretativo que es como se lo calificaba en una época y se sancionaba al analista diciendo porque no le interpretaste tal cosa es que se produce o siempre hay algún grado de una cuestión no interpretada que puede no interpretada no porque el analista no la interprete puede ser que lo haya interpretado y el paciente no lo logre asumir pero en algún sentido sí es verdad que el actinau convoca una interpretación pero hay que encontrarla y además hacer que el analizante la suma esa interpretación en ese sentido vuelvo al punto de la angustia el gran organizador de todas estas derivaciones que estamos viendo es la angustia ya les digo si si tomamos la proximidad con lo real toda proximidad con lo real desencadena la angustia hace muchos años yo escribí un trabajo que es la angustia rostro imaginario de lo real es aquello que hace que lo real aparezca para el sujeto o para el individuo porque en realidad la angustia es una vivencia no netamente subjetiva sino yoica narcisística el lugar de los afectos es el yo y la angustia aparece a nivel del yo pero justamente a veces no vemos que aparezca a nivel del yo sino que aparece en estas otras derivaciones entonces tenemos toda esta si se quiere colección de respuesta subjetiva frente a la irrupción de lo real que yo les diría que son las clásicas y las básicas una es que frente a lo real que aparece aparezca la angustia otra es que aparezca el actin out otra es que aparezca el pasaje al acto o los síntomas hay un detalle ahí interesante que es freudiano pero que es aplicable a todo lo que estamos viendo que lo que Freud plantea es que cuando alguien acude a un análisis lo hace con un síntoma esto también lo sostiene por supuesto Lacan pero lo que dice Freud y que es aplicable a cualquier teoría o hecho clínico es que al aparecer la transferencia se produciría una especie de disolución de los síntomas por eso cuando alguien acude al análisis hay un alivio sintomático y dice Freud que los síntomas se sustituyen por transferencia por supuesto que esto es es una especie de deseo máximo al analista que esto acontezca que los síntomas se atenúen que se produzca esta disolución de los síntomas en transferencia y que se puedan trabajar en transferencia los casos que estamos viendo es cuando la posibilidad transferencial por algún momento vacila y aparecen estas otras formas sea angustia sea actinados pasajes al acto vuelvo a hacer una especie de planteo amplio de que tengamos en cuenta que transferencia no por lo menos desde mi punto de vista no solo hay en el análisis sino que también lo hay en la vida corriente en diferente tipo de circunstancias esto también lo destaca Freud acerca de que las transferencias se hacen en muchos vínculos sea instituciones a personas o en todas las relaciones se pone en juego la transferencia en la medida que está en juego el inconsciente ahora yo les di un amplio panorama un poco apurado de todas estas instancias que serían como si describiese describiésemos las respuestas subjetivas al impacto de lo real pero tengamos en cuenta que al impacto de lo real puede haber respuestas no subjetivas ¿cuáles serían las respuestas no subjetivas? una que ya es propia de la historia del psicoanálisis es el trauma es decir cuando la intensidad de lo real extenso o circunscripto para el sujeto es muy intensa muy grande hay una experiencia traumática es decir el aparato psíquico no puede desde Freud o la subjetividad desde la carne no puede soportar aquello que lo está impactando este es un caso en donde el sujeto se ve rebalsado y vemos todos los cuadros traumáticos que se caracterizan casi más desde la psiquiatría que desde el psicoanálisis si bien hay síndromes postraumáticos una cantidad de cuestiones y acá habríamos dos abriríamos dos caminos uno el trauma que es donde primero se estudió que fueron los accidentes los primeros desarrollos que Freud estudia mucho la neurosis traumática etcétera etcétera curiosamente estaban referidos más que nada a accidentes ferroviarios o grandes accidentes a partir del desarrollo de cierto tipo de innovaciones que producían los grandes accidentes y y de alguna manera él estudiaba todos los cuadros y las consecuencias de lo traumático por eso dentro de los primeros historiales de Freud o dentro de las primeras teorizaciones de él se da mucho énfasis a lo traumático lo traumático en sí mismo requiere un abordaje específico lo mismo que puede ser las instancias iniciales de un duelo por ejemplo que también tienen cierto parentesco con lo traumático en el momento mismo de una pérdida que sacude mucho la subjetividad y no hay posibilidades de responder entonces en ese momento hay más bien respuestas de fracaso de la subjetividad y generalmente el que se hace cargo conflictivamente de esto es el yo es decir que hay una grave afectación narcisista y una especie de estado de grave perturbación y anulación de la posibilidad de respuesta la otra posibilidad sin ir al cuadro traumático es que la respuesta sea del orden de la forclusión que en ese caso tendríamos como respuesta frente a una intensidad intensa de lo real que nos veríamos frente a una alternativa psicótica alguna forma de producción psicótica un cuadro quizás pintoresco de época frente a este tipo de impacto les digo pintoresca porque está muy debatido si existe o no existe era lo que Freud denomina la amencia alucinatoria que se le llamaba amencia alucinatoria de Mayner que era un cuadro de una mujer que había perdido a su hijo y no aceptaba la pérdida por la intensidad traumática que tenía esta pérdida y entonces se paseaba con un leño en los brazos como si fuese el hijo perdido por supuesto que esto este tipo de producciones que es muy si se quiere romántico ubíquenlo en la época de las primeras épocas de Freud probablemente sean poco frecuentes dada la evolución de los psicofármacos y los borramientos de los cuadros clásicos de la psicosis pero hay formas psicóticas como consecuencia a un impacto excesivo de lo real y algún tipo de producción por ejemplo estaba recordando un caso que resultaba interesante una psicosis en una persona que no era un cuadro psicótico típico pero se parecería a este cuadro de la amencia alucinatoria era una mujer que había perdido un hijo y se dedicó durante mucho tiempo a a hacer el cuarto del hijo muerto a cambiar las sábanas a lavar y planchar la ropa del hijo es decir hacía todo lo que tenía que ver con la vida del hijo como si este no hubiese muerto por supuesto no decía que estaba vivo pero hacía una producción inexplicable de cuidado y veneración o de sostén de la presencia de ese hijo que en muchos casos de duelos extendidos en el tiempo de difícil elaboración vemos ese tipo de producciones que ya les digo son psicóticas en la medida que implican algún grado de forclusión y habría que clasificar todos los tipos de respuestas yo se las incluyo como si se quiere una falta de posibilidad de subjetivizar o otra forma de subjetivizar porque la psicosis también tiene una subjetividad no necesariamente hablar de psicosis implica una ausencia de subjetividad la otra forma que esta es más frecuente y general es una expresión psicosomática del impacto de lo real y una dificultad de respuesta subjetiva justamente una de las definiciones que da Lacan acerca del fenómeno psicosomático es que no pone en juego la fanisis del sujeto es decir que hay un mecanismo específico que describe Lacan que justamente sería un caso donde frente al impacto de lo que sea no hay posibilidades de una respuesta subjetiva eso él lo llama holofrase es decir no se separan los significantes de manera tal que pueda constituirse el sujeto y ahí vemos el fenómeno psicosomático que él lo califica de fenómeno no de síntoma y en ese sentido yo les diría que es un caso interesante para pensar todo este tema porque la psicosomática empeora o mejora de acuerdo al impacto de lo real es decir los acontecimientos que van dándose en la vida del sujeto sea por factores de desarrollo vitales terminan siendo expresadas en este tipo de fenómeno acá hay una pregunta que se refiere a cómo puede pensarse el acto de arriesgar la propia salud en el contexto de la COVID del personal médico desmereciendo el uso de mascarillas no utilizando los elementos de cuidado bueno caben las dos alternativas uno que el que supónganse pone en escena su heroicidad arriesgándose sin cuidados para supóngase salvar enfermos y no toma los recaudos puede terminar infectado y complicado en un acting out es decir que está desplegando inadecuadamente la fantasía salvacionista de poder asistir a alguien enfermo o no cuidarse pero también puede tratarse de un pasaje al acto como les decía hoy de alguien que decide bueno para mí esto no es necesario que uno se cuide no existe riesgo o yo lo afronto que ya estaríamos en el orden del impulso y del orden de satisfacer más las tendencias del ello que de las de un deseo madurado si se quiere o de un deseo que se pueda legislar de un modo adecuado la otra forma que quería señalarles y que me parece que es pariente de todo esto que estamos viendo es el concepto de sobre adaptación es decir que a veces hay formas que ahí tendríamos que discutir donde se soportan muchas veces es en la omnipotencia yoica donde el sujeto no registrando su propia dificultad o no registrando la angustia o no subjetivizando alguna cuestión se sobre adapta tratando de afrontar situaciones que lo exceden generalmente las sobre adaptaciones van a depender mucho de las posibilidades elaborativas a veces la posibilidad sobre adaptativa se da hasta un punto y luego se produce una claudicación por eso van a ver que en la mayor parte de las teorizaciones acerca de lo que les hablaba recién de lo psicosomático es es un antecedente o una predisposición a la posibilidad de que aparezca el fenómeno que haya sobre adaptación es decir que aparezca un modo de sobre adecuarse a cierto tipo de circunstancias y que en ese caso lo que no pudo adecuarse se exprese a nivel de una descarga directa en el cuerpo todo el tema de los psicosomáticos es un tema complejo y aparte que merecería un largo recorrido de desarrollo pero justamente sería un ejemplo interesante de que lo lo que no es subjetivizable es lo que justamente se va a jugar en una si se quiere una descarga directa o algún grado de expresión directa en el cuerpo pero eso no quiere decir que en esa descarga haya habido algún tipo de logro expresivo de carácter metafórico acá vendría a haber un debate con diferentes escuelas que consideran que en los psicosomáticos se pone en juego una expresividad fantaseada o fantasmática contrapuesto creo al pensamiento de Lacan donde dice que no está en juego una fantasmática sino una expresividad directa en el cuerpo la otra idea que yo quisiera ya sea como expresar o dejarles planteada para seguir reflexionando es como diferenciar el acto un acto de un sujeto porque el acto presupone algún grado de decisión que en algún sentido pone en juego una especie de podríamos decir de audacia y cómo lo podemos diferenciar de un acting out o de un pasaje al acto ya que en algún sentido el acto decidido es un acto que atraviesa ciertas dimensiones de restricción y yo lo que les diría en ese sentido es que no es sencillo muchas veces poder tomar una decisión es decir hacer lo que se suele llamar el acto decidido y que no sea interpretado como acting out como pasaje al acto o como un acto impulsivo sino que tenga la consistencia de que de algún modo está soportado por un deseo por supuesto que esto no no se ve tanto en el hecho de tomar una decisión por ejemplo cualquier persona puede en algún sentido atravesar sus propios límites haciendo un acto pero no necesariamente eso es un acting out les aclaro esto porque toda la teoría freudiana apuntaría a una larga abstinencia durante el análisis pero los análisis se han hecho muy prolongados y las personas tienen que tener capacidad de tomar sus decisiones y en ese sentido las decisiones pueden implicar un modo particular de digamos de evaluación de lo que es un acto inclusive y acá me voy a meter en algún tipo de circunstancia especial cómo se decide terminar un análisis por ejemplo lo tiene que decidir el analista lo decide el analizante en realidad les traigo esto como la complejidad de discernimiento que no todo es interpretable como acting out aunque se trate de ese tipo de situaciones tan delicadas hay actos que implican decisiones lo mismo pasa con algo que también tiene su complejidad que es como analistas tomar una decisión de hacer un acto analítico que los actos analíticos también existen es decir entramos en todo un territorio de las acciones y de los actos que en definitiva la diferencia entre acción y acto sería que la acción se soporta en una cierta fantasmática incluso a la tarea analítica se la denomina acción analítica si bien el acto analítico requiere no de una acción sino que es un hecho de mayor audacia se quiere acá hay una pregunta acerca de la psicosomática si no se considera un síntoma no justamente ese es uno de los grandes aportes yo creo que plantea Lacan que justamente no le da estatuto de síntoma porque no tiene una dialéctica por detrás no tiene una especie de significado sino que es un fenómeno es una especie de efecto que está por fuera de la subjetividad frente a esta pregunta que hicieron justamente está por fuera de las construcciones neuróticas o por fuera de los interjuegos subjetivos por eso es tan difícil de abordar la psicosomática pero vuelvo al tema de los actos les traigo todo el capítulo de los actos el capítulo de los actos implica acciones decisiones implica actos que atraviesan la propia limitación y acá lo llevaría a otro tema más que es si el decurso de un análisis pone en juego o no el atravesamiento fantasmático esto es una discusión también muy importante porque muchas veces se consideró que durante el análisis hay que atravesar el fantasma en el sentido de deshacerlo en realidad la objeción es que no es un atravesarlo como romperlo sino una travesía es algo que que describe de un modo interesante Miller que es un es una travesía es un viaje por el por el fantasma pero de alguna manera supone si algún grado de movilidad fantasmática y no hay una movilidad fantasmática es decir de la posición del sujeto en relación al sujeto A sino es como movilizando por vía de alguna acción es decir que un análisis supone actos de cambio de vida acá hay una pregunta en ese sentido el acting también implicaría el cuerpo sí pero el problema la diferencia entre un acting out y un fenómeno psicosomático es que en el acting out el cuerpo se ve involucrado dentro del movimiento propio de la actividad deseante aunque sea podríamos decir salida del eje transferencial y llevada a otros referentes es un cuerpo no digamos afectado como en el caso de la psicosomática donde el cuerpo está por fuera de la subjetividad es un cuerpo justamente es uno de los problemas que tiene lo psicosomático que la fracción del cuerpo que está afectada por la afectación del goce de órgano como se suele plantear en algunas afectaciones psicosomáticas está desmembrado del conjunto erogenizado del cuerpo en cambio en el acting out el cuerpo protagoniza como en cualquier movimiento acá hay una pregunta acerca de cómo podría distinguirse en la clínica un síntoma histérico de un fenómeno psicosomático bueno esto justamente plantearía que en el síntoma histérico hay una significación implícita hay una dialéctica por ejemplo es muy clásico si bien ahora se ve menos el cuerpo afectado por la histeria hoy se ve otro tipo de afectación que no es la conversión si bien existen las conversiones pero es un cuerpo que de algún modo está expresando el modo en que el cuerpo está implicado en la histeria es más del orden de la actina si usted quiere en cambio en la psicosomática vemos que es un lugar es un lugar facilitado sea un órgano de choque o algún tipo de expresividad que difícilmente vamos a encontrar un significado exactamente interpretable esto no quita que se pueda construir una hipótesis de por qué se produjo incluso hasta se podría o se ve que está implicado el significante en los fenómenos psicosomáticos por un mecanismo que Lacan describe como de inducción del significante sobre el cuerpo pero lo que uno ve de afuera o lo que el propio sujeto puede pensar no es lo que pone en juego la dialéctica del inconsciente por eso hay una frase que dice Lacan en cierto momento que dice que habría que darle oportunidad al inconsciente a ver qué puede hacer con eso se refiere a que habría que lograr que se vuelva un hecho dialéctico pero esto no es tan sencillo porque está ya les digo inducido por fuera de la dialéctica del inconsciente acá alguien pregunta si se le prestan significantes al analizante en realidad la puesta en juego de los significantes que implica el análisis siempre implica algún grado de préstamo de significante si se puede hablar de esa manera lo que más interesaría es porque la materia prima de los significantes abunda por todos lados lo más interesante sería incluso en la hipótesis de las construcciones o de ciertos tipos de explicaciones que pueda dar el analista pero lo que esperaría un analista no en el caso psicosomático sino en el trabajo en general sería que de algún modo las intervenciones del analista activen la propia disposición significante del sujeto para que él dé cuenta de la cuestión en juego es decir en definitiva uno podría decir que las mejores intervenciones del analista son las que suscitan una interpretación que la da el propio analizante de sí mismo por eso hay ciertas posiciones teóricas que plantearían que no hay que interpretar tanto más bien hay que motivar interpretación es decir que que si hubiera una interpretación sería un cierre lo que hay que hacer es activar si se quiere más la propia capacidad del sujeto de significar aquello que de algún modo resuelva su cuestión ¿qué otros referentes teóricos se pueden tomar para los fenómenos psicosomáticos? bueno en Lacan hay hay una posibilidad de rastreo de toda su teoría sobre lo psicosomático hay un capítulo de un libro mío los erigines del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica que sintetizo todas las citas o reflexiones de Lacan acerca del tema psicosomático bueno nos desviamos mucho hacia la psicosomática pero justamente recuerden que la psicosomática es una dificultad de respuestas subjetivas y el título de hoy era en cierto modo cómo buscar las respuestas subjetivas estas son la ausencia de respuestas subjetivas no obstante si es cierto que a eso que se está jugando en la psicosomática hay que darle oportunidades de respuesta subjetiva la pregunta quizás que suele aparecer en este tipo de situaciones es y entonces qué se hace frente a lo psicosomático si consideramos que lo psicosomático es un fenómeno de inducción se puede decir es decir que está motivado por el significante pero no está el significante ahí en juego lo que hay que hacer es intentar lo que hay que hacer es intentar trabajar analíticamente y que ese trabajo analítico modifique la tendencia a la expresividad psicosomática es como en paralelo acá me dicen que repita el escrito es un libro mío sobre los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica que tiene un capítulo dedicado a la psicosomática ahora la cuestión en juego dentro de la psicosomática es siempre algo así como tenerla en cuenta observarla pero pasa lo mismo que con el síntoma en general no es abordable de un modo directo no no se debe interpretar lo psicosomático porque si se puede construir una hipótesis se puede hasta dar una explicación se puede hasta fechar hay incluso Lacan habla de reacciones de aniversario o fenómenos específicos que desencadenan los psicosomáticos es decir no es que no se pueda construir una lo que se llamaría como una historia del fenómeno y el motivo del origen etcétera que lo asuma la subjetividad es otra cosa por eso la apuesta del análisis siempre es a que haya una posibilidad de subjetivizar y que esta subjetivización de alguna manera se exprese en algún grado de producción que bueno sería desviarnos un poco pero que sería el camino ideal si uno quiere si uno ve que el camino de la transferencia ya les digo sorteando los actin out pasajes al acto y sosteniendo el análisis en esa vía tiene un destino interesante es por vía de lo que en Lacan aparece más adelante en su obra como el sintom es decir algún grado de transformación subjetiva de ese síntoma originario que padecía el sujeto en una nueva creación o una nueva transformación que es una especie de producción propia del proceso analítico es decir que la hipótesis de Lacan no es que se deshacen los síntomas en el análisis sino más bien que uno viene con un síntoma en análisis lo juega la transferencia y se va con un síntoma transformado pero transformado de tal manera que implique algún grado de creación y algún grado de transformación que le permita al sujeto algo así como yo no diría usar el síntoma pero refundarse a sí mismo basado en ese síntoma por supuesto que esto no es un hecho de voluntad no es agarrar cualquier síntoma y volverlo como una cuestión de uso es una capacidad que emerge del análisis como una si se quiere como una nueva producción pero que no es ajena al sujeto a mí me hace acordar la frase que dice Freud y que es muy ilustrativa que el análisis nunca va a darle al sujeto aquello que él no hubiese tenido en su evolución si no hubiese sido un neurótico pero en realidad justamente el desarrollo de su personalidad o de su capacidad yo lo que les diría que se transformaría en alguien voy a darles una definición muy sintética de la expectativa lacaniana del análisis que es servirse del nombre del padre para saber hacer ahí con esa cuestión con esa cuestión que sería y con su síntoma pero es su síntoma transformado acá hay una pregunta acerca qué hacer casos de psicosis frente a un pasaje al acto bueno si hay pasajes al acto psicóticos que son muy complejos es más difícil porque la subjetividad en la psicosis es muy particular no es que no haya una subjetividad pero no está justamente planteada en términos de una operatoria como pasa en la neurosis que se organiza en función de un referente sencillo es decir que en la psicosis hay una cierta transferencia y lo que habría que intentar es evitar el pasaje al acto en la psicosis o contenerlo a través de los dispositivos multidisciplinarios para que se pueda ir accediendo en lugar de un pasaje al acto alguna tarea analítica que no va a ser sencilla ni fácil pero en algún sentido acotado y protegido el analizante psicótico puede estabilizar su configuración delirante y constituir o construir alguna dimensión menos psicótica dentro de la psicosis existe relación entre los destinos de la pulsión y las respuestas frente a lo real sí la pulsión en sí misma operaría como dentro de los prototipos de lo real porque recuerden que el objeto pulsional son los objetos A que son dentro de la categoría de lo real y de alguna manera hay que darles un destino justamente se engancharía con esto que vimos recién unamos la sublimación ligada a la pulsión como parte de la configuración o la construcción de este sintón y este sintón que bueno merecería una larga conversación en algún otro momento sería como el camino más virtuoso para evitar digamos tanto el actinado como el pasaje al acto y dentro de la línea de la transferencia llegar a la hipótesis de un fin de análisis bueno es como si yo les dijese bueno estamos arribando a la culminación de la charla y esta sería la la expectativa virtuosa es como si yo les dijese hoy en día bueno ¿cómo vamos a terminar esta pandemia de un modo lo más virtuoso posible? ¿vamos a sacar alguna construcción tipo sintón? ¿vamos a haber configurado algo novedoso? ¿o vamos a haber simplemente perdido parte de nuestra vida consumidos por este fenómeno por este real que nos invade y nuestra expectativa como lectores analíticos sería bueno que quede algo que no sea actinauti pasajes al acto una cosa llamativa para mí es la abrumadora cantidad de teorizaciones y conjeturas que se hicieron en los primeros momentos siguen habiendo acerca de la pandemia que son actins teóricos de primerísimo nivel pero son actinauti científicos filosóficos psicoanalíticos hay una abrumadora cantidad de actividades y literatura que no son más que actinauti y también hay producciones que son prácticamente pasajes al acto audaces y rupturistas y algo así como irreflexivos al máximo pero nuestra expectativa como les decía antes dentro de cierta ilusión es que hubiera un cambio que mejorase ciertas cosas y ahí veríamos a nivel de lo extensivo y de lo social alguna producción un poco más interesante por ejemplo el uso de todas estas herramientas de los diferentes usos online del zoom etcétera y la creatividad que se pueda observar podrían acercarse a algún grado de creación que no sea muy útil que sería la parte más sublimada de esta historia que va a dejar saldos muy negativos pero bueno podría dejar esto como saldos positivos y la otra cuestión es muy interesante es cómo este accidente pandémico rompió ciertas rigideces de encuadre en la tarea analítica todos los analistas nos vimos forzados a trabajar con otro tipo de recursos y de otra manera que sirvió un poco veremos que sigue pasando a la larga para acartonar un poco los encuadres y ver que se puede trabajar de diferentes maneras y no solamente en los settings clásicos bueno yo les iría con este mensaje en cierto modo optimista planteando un final pero voy a enfatizarles un último punto que lo mencioné pero que les diría que lo tengan en cuenta cuál es la diferencia entre lo real y la realidad ya que son confundidos frecuentemente y sin embargo son prácticamente opuestos o como les dije antes Brownstein los denominó falsos amigos porque en cierta definición la expectativa de un análisis es algo así como llegar a un momento donde habría una realización simbólica de lo imaginario RSI que de algún modo implica lo real por lo de realización pero eso es totalmente diferente a la realidad que es una estructura fantasmática justamente desarrollada para evitar el impacto directo de lo real el fantasma tiene por fin o algo así amortiguar el efecto del objeto A y poderlo hacerlo adecuado para una posibilidad deseante bueno me iría despidiendo y espero haberlos motivado acá dicen bueno donde se puede leer diferencias entre actinaut y pasaje al acto vuelvo a promocionar uno de mis libros o los dos bueno los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica y la realidad del sujeto y el objeto yo en varios capítulos trabajo este tema del actinaut y el pasaje al acto con cierta minuciosidad y con algunos ejemplos clínicos que es interesante repasarlos porque los ejemplos clínicos ilustran a veces más que mucha teorización bueno un saludo a todos y espero haberlos motivados con el tema por lo menos eso hasta pronto todo